en este pequeño vídeo tutorial lo que vamos es a analizar sobre el biométrico modelo ep 300 con un firmware versión 5.12 el objetivo es que esta forma de dos partes principales lo que viene a ser el hardware en sí lo que es el biométrico eso es lo primero que tengo que hacer puedo crear usuarios eliminar usuarios definir un usuario como administrador parámetros de red etcétera qué quiere decir que yo voy a ingresar a cada uno de los empleados en el biométrico a través de la huella digital y también puede ser acompañada de una clave quiere decir que si algún empleado por algún motivo no le acepta la huella porque le sube el dedo y le puedo ingresar un código recordemos que cada uno de estos usuarios van a ser identificado por un id eso hay que tomar muy en cuenta porque cuando usted utiliza el programa el software para leer los ingresos las salidas él lo hace a través de el id del usuario entre el biométrico y el software que se llama bio office se relacionan a través del número serial esto quiere decir que si yo voy a verificar que esté conectado añadido enlazado se comunican entre el biométrico y el bio office esos lo van a hacer a través del número de dirección ip y con el número serial eso hay que tomar en cuenta entonces en el software y la primera etapa habría que ingresar cada uno de los usuarios no verdad con su respectivo dedo no verdad y si es necesario o si se considera se puede ingresar un código un código recordemos que lo más importante es el id cuando yo que se ejecuta el bio office va a ser algo muy sencillo vamos a tener manejar tres partes que es control de empleados administrador de dispositivos y reportes en control de empleados lo que yo tengo que hacer y ojo tengo que es el perfil del usuario porque cuando hagamos un reporting yo tengo que tener el nombre de la persona que va a estar relacionado con un id como comentamos con una identificación por ejemplo empleado 1 2 3 4 es el número 1 que es el empleado héctor en este caso este id también va a estar físicamente llamémoslo así también va a estar en el equipo biométrico como en el software donde yo creo el perfil perfil son control de empleados manejo de empleados hago aquí manejo de empleados y para que se me active todas estas casillas todos estos textos pongo nueva información fíjense aquí que es muy importante que pongan id del dispositivo si ustedes ingresaron el biométrico en el biométrico con el dedo que es el empleado 1 aquí tienes que poner uno en este caso si pongo el empleado número 2 kelly tengo que ir al número 2 aquí esa es la relación eso es lo más importante que tienes que tomar en cuenta que cuando creas el perfil tienes que tener iguales lo que el id que pusiste en el biométrico con el id que tienes en el software creo ahí una nueva información y voy ingresando cada uno de los empleados cómo compruebo que está enlazado así está funcionando si están comunicando entre el biométrico con el dispositivo verdad lo único que voy a hacer es dentro de administración del dispositivo tengo que seleccionar porque puedo tener un listado de biométricos primero tengo una empresa que tiene muchos departamentos y tiene varios biométricos seleccionas el biométrico se te activa estos botones y puedes poner configurar dispositivo en configurar dispositivo puedo hacerlo por la usb significa que yo llevo mi computadora le conecto el porto usb y puedo descargar o puedo hacer por la dirección ip pública perdón ip con una dirección ip privada en este caso también puede ser pública y yo puedo poner verificar configuración en este cuadrito rojo aquí me va a salir el número serial por eso que conversamos al inicio que él se va a comunicar por el número serial del equipo con esto está verificando que el software está verificando que no que sea correcto verifica y me va a salir aquí el número serial yo deseo lo pongo lo puedo poner guardar bien ya he quedado el perfil ya verificado que esté enlazado la verdad que se comunican entre los ahora tengo que descargar voy a descargar la información que información de los que los usuarios ingresaron verdad yo originalmente ya cree el usuario en el biométrico ingresaron entonces vienen los usuarios ponen los deditos no verdad y yo voy a descargar yo voy a descargar de lo que está físicamente ya mejor biométrico físico lo va a dejar bajar al software donde me voy me voy a administración de dispositivos de igual manera control de conexiones de dispositivos y lo más importante que le ponga visto si no le pongo visto en este chat box no se me va a habilitar las opciones de aquí abajo perdón de aquí a la derecha y le pongo simplemente descargar nuevos eso va a descargar va a haber una un solo bar una barra de procesos y me va a decir que ha descargado tantos registros luego de haber descargado hago un reporte que es un reporte simplemente es una lectura como un excel va a filtrar me lo que él ha bajado en este caso yo quiero ver todo entonces yo lo que pongo es reporte me voy reporte completo no verdad y le pongo reporte sin localizaciones o con localizaciones cualquiera de los dos y me va a mostrar esto pero yo veo que está vacío no verdad fíjense en este en los horarios que son los horarios perdón las fechas las fechas en que él está haciendo el reporte las fechas yo puedo poner de reporte de reporte y me va a salir ya el reporte realizado en base a la descarga puedo hacer un zoom para ver un poco mejor y puedo visualizar los datos los datos en este pequeño ejemplo que es lo que estamos haciendo vámonos a la práctica yo tengo ya instalado el video office se ejecuta está cargando no hay que desesperarse porque el video fijo un programa que se va a demorar un poco en ejecutarse cuál era el primero si yo voy a ingresar un nuevo empleado voy a crear empleado o eliminar un empleado yo le puedo poner manejo de empleado tengo un empleado nuevo pongo manejo de empleado no me lo tengo dos empleados nomás en esta computadora en este software y yo le pongo nueva información como convertir ya estaba se habilita se habilita y lo más importante es aquí poner el número de dispositivos ya sea 234 es el mismo que ingresaste en el biométrico bien la segunda administración de dispositivos si se dan cuenta tengo desactiva desactivada no ahora y aquí yo lo activo siendo el útil porque porque este es el número serial del biométrico yo le pongo ya tengo activo todas las opciones puedo poner control de conexiones de dispositivos manejo de dispositivos y yo tengo configuración de dispositivos como conversamos con esto yo voy a verificar que esté enlazado que hay comunicación entre los dos que es lo que yo hago verificar configuración en esta cien de verificación y aquí me va a salir el número serial que sí que fue encontrado que así está funcionando si yo necesito le pongo guardar por primera vez y yo tengo control de conexiones para descargarlo yo lo hago clic y puedo poner descargar todo o puedo descargar los todos descargar los nuevos que sí que son aquellos archivos que no han descargado después de haber descargado yo me puedo ir a reportes y le pongo reporte completo de porto sin localizaciones como conversamos en esta genera un reporte no tengo nada está vacío guardar yo le pongo de reporte él ya me generó y con esta opción yo puedo tranquilamente aumentarlo el reporte si necesito imprimirlo lo pero que sea útil algo básico algo básico de el manejo de el biométrico gracias